Atención, plata para la antioqueña Marie-Levy Sánchez en las pesas de Juegos Olímpicos de París. La nacía en Turbo, y quien se dio a conocer en el ámbito nacional en unos Juegos Intercolegiados, le dio la tercera presea al país. La antioqueña Marie-Levy Sánchez se quedó con la medalla de plata en los 71 kilogramos de las pesas en Juegos Olímpicos, tercera presea para el país en las justas de París. Le puede interesar, la pesista Marie-Levy Sánchez, de Turbo, es la nueva clasificada a Juegos Olímpicos de París. En una gran demostración, la debutante en Juegos Olímpicos subió al podio, en un día glorioso para el deporte nacional, ya que las pesas le entregaron dos medallas de plata a Colombia. Marie realizó un total de 257, superando a la ecuatoriana Ángel Paola Palacios. En la definición por la plata fue emocionante, la colombiana necesitaba, en su último intento, levantar 145 kilos, cinco más que la ecuatoriana, que se quedó en 140 y al lograrlo, la desplazó para quedarse con el segundo puesto del podio. María Leibis, quien había terminado con la cuarta mejor marca en el arranque con 112 kilogramos, tenía que buscar en el envío en la marca que la metiera en la zona de medallas y así fue. Primero levantó 135 sin problema, luego 140 y finalizó con un 145 que le permitió un total de 257 kilos, uno más que la ecuatoriana y siendo superada únicamente por la estadounidense Olivia Reves, quien impuso récord en arranque con 117 y logró 145 en envión para un total de 262. María Leibis Sánchez, quien nació en Turbo, está dedicada a las pesas desde que tenía 13 años y siempre se ha destacado por su potencia. La historia de esta deportista arrancó en los juegos intercolegiados donde empezó a mostrar sus condiciones, las mismas que la llevaron a integrar rápidamente la selección Colombia Juvenil, con la que se destacó al ganar tres medallas de plata en el Mundial Sub-17.